Esta noche es tenebrosa Extrañas sombras misteriosas Nadie sabe que hay afuera Criaturas de la noche Miedo Habrá fantasmas en tu cama Y los esqueletos bailan Un osito que te canta Luego se transforma en Monstruo Y cuando tú estés durmiendo Una araña va subiendo Sombras van apareciendo Y sientes que el miedo Venció ¡Boo! Flipititi, soy solo yo Bupitibu, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Tipititi, soy solo yo Bupitibu, qué miedo Bupitibu, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Tipititi, soy solo yo Bupitibu, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Enciende la luz, enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Bupitibu, qué miedo Bupitibu, qué miedo Bupitibu, qué miedo Nada, na, 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 na Nada es imposible Na, 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 na Todo puede cambiar Si piensas que no existe solución Pues te diré La vida cambia en un dos por tres Todo cambiará No importa cuán difícil pueda ser Por eso na, 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 na Nada es imposible Na, 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 na Todo puede cambiar Na, 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 na Nada es imposible Na, 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 na Todo puede cambiar Has jugado a saltar La pelota a lanzar A correr sin parar O tal vez sabes bailar Con la cuerda a saltar Muy rápido Y la puedo cruzar Eso es Con la pelota jugaré ¡Guau! ¡Parece difícil! De la cabeza a los pies Ahora fíjate bien Puedes ver que te vas a divertir Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr En la vida hay que jugar Ahora ven a saltar ¡Yo puedo hacer eso! Y luego hacia atrás ¡No, no, no! ¡Tiempo fuera! Sigue el compás ¿Te parece así? Un aplauso y a girar Ahora fíjate bien Puedes ver que te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida Siempre te divertirás Y serás feliz jugando Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida hay que jugar ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 No lo negaré Soy cibernético Con este disco Un giga o DVD Verás que puedo hacer Voy a jugar Con computadoras Con un solo clic Haré tantas cosas Te sorprenderá Lo que son los megabytes ¡Bien! ¡Bien! Con este disco Un giga o DVD Verás que puedo hacer Voy a jugar Con computadoras Con un solo clic Haré tantas cosas Te sorprenderá Lo que son los megabytes Yo sí Me siento muy bien Bing, bing, bing Y comenzaré Saltar Izquierda, derecha Para ser mejor Por aquí Por aquí ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Sigue el ritmo Y muévete Corriendo como un tren Como un huracán Serás Yo les vengo Si vamos juntos Nadie se duerme Lazy Town ¡Hey! ¡Hey! Cantemos juntos Todos arriba Lazy Town ¡Bien, bing! ¡Bien! 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 Sigue el ritmo Y muévete Demuestra que lo harás Y la estrella Tú serás Y ahora ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme Lazy Town ¡Hey! ¡Hey! Cantemos juntos Todos arriba Lazy Town ¡Bien! ¡Bien! Sigamos juntos Nadie se duerme Lazy Town ¡Hey! ¡Hey! Cantemos juntos Todos arriba Lazy Town Nadie se duerme Lazy Town Todos arriba Lazy Town ¡Bien! 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 Muchos caramelos Esto es lo mejor Los pongo en la comida Aunque mi estómago Me dolerá Pondré los ingredientes Y algunos guardaré No soy desobediente No soy desobediente Soy cuidadoso ¡Bien! ¡Bien! Preparo la receta de un pastel Si no resulta fácil Por el libro yo me guiaré Jamás debes rendirte La receta simple debe ser O será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí Será el mejor pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Y llegó la hora del pastel Cocinar es una ciencia Un pastel Muchas cosas usaré Un pastel Con cada ingrediente Mil sabores probaré Preparo la receta de un pastel Si no resulta fácil Por el libro yo me guiaré Jamás debes rendirte La receta simple debe ser O será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí Será el mejor pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Y llegó la hora del pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Nunca deberás rendirte Y la receta debes aprender ¡Bien! ¡Bien! Hoy te enseño a contar Veinte hacia arriba Veinte hacia abajo Esto te ayudará Veinte a la izquierda Veinte a la derecha Es un truco especial Que te voy a enseñar Poco tiempo tomará Sé que brillarás Te sentirás genial Por esto yo te digo sí Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Ahora sabes por qué es así Veinte hacia arriba Veinte hacia abajo El número veinte mágico es Veinte a la izquierda Veinte a la derecha Y te sonreiré Porque en ti yo brillaré Esta es mi canción Es para ti Y también para mí Por eso yo te digo así Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte tienes que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Lo lograrás Haz un plano y síguelo Luego escoges el color La inteligencia hay que usar Para construir Sueña que será real Y empieza a trabajar Tú y yo Vamos a construir Así harás tus sueños realidad Y allí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú Si haces una medición Necesitas precisión Con un clavo y un martillo Con un clavo y un martillo Tú lo lograrás Si lo sientes de verdad Empieza a ayudar Tú y yo Vamos a construir Y así harás tus sueños realidad Y allí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú Solo faltas tú La, 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 la Tú y yo Vamos a construir Así harás tus sueños realidad Solo faltas tú Como un tren Que viaja en su riel Estamos juntos siempre Si quiero agradecer Un beso daré Unida a ti por siempre Y si nada sale bien Renunciar quieres esta vez Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Es un equipo muy especial Y en ellos puedo confiar Mi equipo El cielo y el sol La arena y el mar Unido siempre funciona Si algo no sé Les preguntaré Unido siempre funciona Y solo tú no estarás Tú tienes que confiar Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Es un equipo muy especial En ellos puedo confiar Mi equipo Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Noche y día Ya llegó la hora De jugar, jugar Vas a jugar, correr y saltar Hora de jugar Tú te moverás Como lo hago yo Hora de jugar El basurero puedes golpear Hora de jugar Una gran orquesta inventarás Hora de jugar Cuando triste y solo estés Tú sabrás lo que hay que hacer Todo el mundo necesita siempre ir a jugar Y si hay problemas que arreglar Tú lo harás Y si la rutina te dominó Romperá Todo el mundo necesita tiempo Para ir a jugar Hora de jugar Esconderse y escapar Hora de jugar Para ser campeón Anotar un gol Hora de jugar El balón Atrapar Hora de jugar Si Simón dice ¡Alto! ¡Diremos que no! Hora de jugar ¡Ahora todo! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Ritmo! ¡Hora de jugar! ¡Ahora de jugar! ¡Ahora de jugar! ¡Ahora! ¡Ahora de jugar! Si subió, bajará, es lo que me dicen Si tú te fijas bien, semillas hay aquí Desde abajo subirán, crecerán mejor Hazlo con amor, así lo hago yo Es algo bueno, que crece aquí Y va subiendo, esto es para ti Es algo bueno, es libre y crece aquí La tierra cultivarás, frutos te dará Es algo bueno, que crece aquí Y va subiendo, esto es para ti Es algo bueno, es libre y crece aquí Es algo bueno, es libre y crece aquí Y tenemos un mapa Al tesoro nos guiará, y muy escondido está Vamos a acabar, aquí tiene que estar El tesoro y sus joyas, y el candado romperá Y vas a celebrar Ja, ja, somos así Si navegas por el mar, eres pirata ¡Vive tanto! Ja, ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre he decidido lo que quiero hacer Somos piratas Ja, ja, a levantar Nuestra bandera tenemos que estar En el mástil más alto va a estar Somos piratas Ja, 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 ja ¡Sí! Navegan en el mar En el mar Aventuras se esperan en cada lugar Vamos a explorar ¡Sí! Hasta encontrar ¡Sí! Nuestro barco se armó ¡Se armó! Hasta que llegue la hora de anclar Tomamos el tesoro ¡Ja, ja! Y otra vez a navegar Ja, ja, somos así Si navegas por el mar Eres pirata ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Tierra! Ja, ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre he decidido lo que quiero hacer Somos piratas Ja, ja, con tiento y marea Siempre lo hacemos Arriba en el cielo y abajo en el mar Somos piratas Ja, 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 ja Eres pirata Ja, 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 ja Así me siento muy bien Bing, bing, bang Y comenzaré Saltar Izquierda, derecha Más fuerte tú serás Siéntate A descansar Te debes relajar Basta ya de quesita Y ahora ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme Lazy Town No, no Descansa un poco Seré el héroe de Lazy Town También tú No, mejor saltemos Nadie se duerme Lazy Town Hey, hey Cantamos juntos Nadie se duerme Lazy Town Nadie se duerme Lazy Town Vamos todos Todos arriba Lazy Town Salta, baila Ahora ya Los motores Prenderás Derecha Izquierda Sin parar Mantén tu cuerpo En actividad Diversión Diversión Es trabajar Ven a correr Y junto a mí Muévete Todo está en ti Y sígueme Es fácil Hazlo así Ven sígueme Corriendo así Y muévete Todo está en ti Y sígueme La pelota atraparás Con tu fuerza la lanzarás Mantente activo sin parar Hasta la meta Llegarás Diversión es trabajar Ven a correr Y junto a mí Muévete Todo está en ti Y sígueme Es fácil Hazlo así Ven sígueme Corriendo así Muévete Todo está en ti Y sígueme 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 Es fácil Hazlo así Sígueme Corriendo así Muévete Todo está en ti Y sígueme Estilo Nunca sabrás Dónde se esconderá Es un ¡Shh! ¡Súper agente! Nadie verá Lo que lleva en sus pies Es un ¡Shh! ¡Súper agente! Muy pegado a la pared Dirá Nunca nadie lo descubrirá ¡Bang, bang! Un héroe y amigo ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! Te enseñaré el camino Está listo Lo creas o no Él es un ¡Bang, bang! Un super agente ¡Bang, bang, bang! Las armas tomó Para una misión Es un ¡Shh! ¡Súper agente! ¡Bang, bang! La solución Él ya la encontró Es un ¡Shh! ¡Súper agente! ¡Bang, bang! Un héroe y amigo ¡Bang, bang! Te enseñaré el camino Está listo Lo creas o no Él es un ¡Bang, bang! Un super agente Muy valiente ¡Bang, bang! Señorita Bessie Pare, pare Suficiente Pare Alto Meanswell Meanswell Milford Meanswell Hmm ¡Bang! Chau, 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 chau ¡Bang! ¡Bang! Chau, 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 chau Ven Muy alto A volar El cohete Saldrá En las nubes Andar Y a las estrellas Llegar Prepárate ya El viaje Al cielo Va a comenzar Chau, 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 chau No sé qué encontraré Chau, 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 chau Es muy hermoso aquí Chau, 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 chau Ya vamos a llegar Chau, 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 chau Vamos a aterrizar La luna ya nos vio Mi amigo saludó ¡Hola! Extraterrestres vio En Marte y en Plutón Prepárate ya El viaje al cielo va a comenzar El viaje va a comenzar Chau, 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 chau No sé qué encontraré Chau, 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 chau Es muy hermoso aquí Chau, 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 chau Vamos a aterrizar Chau, 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 chau Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Chau, 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 chau Tú verás muchas naves más Chau, 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 chau Luz esperas brillar Chau, 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 chau Vamos a aterrizar Chau, 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 chau El viaje terminó ¡Este viaje ya terminó! Estás en Lazy Town Bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás Y Sportacus te salvará Estefany es nueva aquí Ella y sigue, amigos serán Con Pixel, Stingy y Trix ya están Y juntos se divertirán Ven, ven, ven a Lazy Town Comenzarás el día muy bien Muy entretenido en Lazy Town Es para que lo pases muy bien ¡Gracias!